Bien preparados, a continuar por acá estamos de vuelta Vamos a seguir por ahí complaciéndoles un todo gusto Dale parénteme, vamos por acá a Macario Leiva de los gorrios viejitos también ¿Cómo no? Complacemos, Macario Leiva compara y continuamos con más música ¿Y si? Contratan dos pistoleros que de Acapulco vinieron A la muerte a dos Macario en su rancho ganadero Cuando llegaron al rancho ¿Cómo no los conocían? Señoras somos agentes Agentes de policía Les contestó la señora Mi esposo se acaba de ir Pasen pa' adentro señores Ya no tardaron en venir Cuando pasaron pa' adentro Se quitaron sus sombreros Demostrando a la señora Que eran unos caballeros Luego que lo ven venir Uno lo tiró Se sonrió El dinero está en la bolsa Este tigre ya cayó Pero nunca se fijaron A tan humilde señora Por la espalda les dio muerte Como la metralladora Deseado en Macario Leiva Venga mi esposa querida Venga mi esposa querida Si no ha sido tu valor Esto me quita la vida Y así termino la historia Y en el rancho las hagan Se acabaron dos pistolas De esas que batan por pagar Y en el rancho las hagan Dale pues Ahí quedamos Con plestyle Comparedos Macario Leiva